Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches para todos. Espero estén muy bien. Buenas noches, Jairo. Un gusto tenerte acá. Buenas noches para todos, tanto los de la plataforma GoToWebinar, como para los del Facebook Live. Estamos empezando entonces este webinar donde vamos a hacer un análisis de activos financieros. Vamos a revisar las hipótesis que dimos. Buenas noches a David. ¿Cómo vamos, David? Sí, por acá. Buen movimiento del Librayen. Wow, sí, el del Librayen se dio perfecto. Yo le quería agradecer. Creo que fue una niña la que ayer me dio el movimiento. El movimiento no, sino el activo, que me lo nombró que lo analizara y se dio súper. Y el canadiense, sí, lastimosamente no tuvimos en cuenta que hoy había decisión de tipos de interés. Y pues nada, ustedes saben que esa noticia es terrible. Se dañó completamente. Ya yo creo que el canadiense dejarlo. Ahorita lo revisamos, pero ya esta semana se dañó. El que se dio perfecto y ya lo vamos a revisar fue la Libra contra el Y. Entonces, pues, súper. La gente de Facebook me puede confirmar que me esté oyendo bien, por favor. Y que estén viendo la imagen, ¿vale? Para poder empezar. Si me están oyendo bien y demás, les agradecería. ¿Listo? Entonces, como les comentaba, vamos a hacer un informe, o sea, vamos a ver qué hipótesis se cumplieron, qué ha pasado con lo que habíamos pronosticado. Revisamos el canadiense, revisamos la Libra Yen y, bueno, revisamos todos los activos. Los que ya hemos tocado en anteriores webinars, pues, simplemente los miramos en el marco diario. Muchas gracias. Leo allá la que me dice que se está oyendo muy bien y gracias. Gracias. Porque es que me han dicho que a veces se oye pasito, entonces le estoy subiendo el volumen para que oigan todo perfecto. Listo. Entonces, bueno, vámonos directo a la plataforma. Lo primero que quería tocar con ustedes era la operación de la Libra Yen. Y nuevamente agradecerle a aquella persona que me dio el activo, me dijo analízalo, porque si no fuera por ella, yo no hubiera tomado esa operación. Estuvo increíble. Se dio súper. Bueno, saludos para ellos, buenas noches para todos. Y vamos a revisarla entonces. Miren que, nada, entonces hagamos lo de siempre de la descomposición fractal. Marco mensual, decíamos, pues, que la Libra contra el Yen venía haciendo varias veras alcistas y que tenía una posible continuidad. En el marco semanal, pues, había hecho un primer pivot y una formación en P que se veía muy alcista. Estaba tocando un soporte y tenía mucha fluidez hasta las resistencias. Hasta ahí, pues, me llamaba la atención, pero lo que a mí sí, o sea, me acuerdo que vi eso y dije, wow, está perfecto, es que miren cómo rompe esta formación en P, que acá les detallo, esta pull plug, ese banderín alcista, lo rompió e hizo el primer patrón de corrección en precio, que esto lo denominamos un throwback, que es decir, el activo viene, rebota en ese soporte y se va. Miren cómo se dio esa operación. Va en el 5 a 1, 5 veces la relación riesgo-beneficio se dio de una manera en que había dos formas de operarlo. La primera, pues, como era un throwback, un mínimo mayor, una corrección en precio en el marco diario, la anticipación rápida, pues, era, bajábamos a marco de H4, no había sobrecompra, ahorita sí la hay, pero en ese momento no la había. En H1, pues, sencillamente programar una orden por encima de estos máximos, esto digamos que es una operación ya un poco más arriesgada. O la otra, era sencillamente irnos al marco de 15 minutos, y en 15 minutos, miren que aquí se dio, pues, el patrón, se dio de esta manera, vamos a verlo. La relación riesgo-beneficio hubiera disminuido un poco, hubiera llegado más o menos casi al 4 a 1, pero de igual manera hubiera sido una grandiosa operación. Entonces, nada, pues, muy contento porque de verdad se dio excelente. Ayer planteábamos que la operación iba a ser muy alcista, lo dijimos en el webinar, y, pues, se dio de manera excelente. Se dio alcista, pero miren que ya tiene una resistencia en el marco semanal, entonces hay que esperar. Me parece que ya el activo dio la operación perfecta. Ya se está sobrecomprando en marcos intradía, entonces lo mejor, mi recomendación, es, pues, esperar a ver qué hace para la otra semana. Creo que ya esta semana este activo nos dio una súper operación, ya hay que dejarlo quieto, no, tampoco se le puede pedir tanto al mercado, un 5 a 1 en una operación, o bueno, un 3 a 1 si lo hubieran descompuesto en el marco de 15 minutos, sigue siendo excelente, ¿vale? Un saludo para Carlos que se acaba de venir, Carlos Vaquero. Listo. Entonces, ahora sí, empecemos a hacer la revisión de los activos financieros. Entonces, hablábamos el domingo del euro, dábamos una hipótesis bajista, lastimosamente al inicio de la semana, en el transcurso de lo que fue lunes, martes y miércoles, el activo, pues, empezó a subir mucho, pero precisamente en el webinar yo les decía que si aparecía una cola de techo, es decir, una mecha que superara dos veces su cuerpo, pues, eso sería un patrón bajista, y miren que en el marco diario acaba de aparecer esa cola de techo. Eso a mí personalmente me gusta mucho, porque puede indicar que la ruptura de esta resistencia sea fallida, y nos puede estar dando una operación en dirección a la tendencia principal del activo. Tengan muy en cuenta, no sé, por ahí había gente que me decía, no, que el euro era alcista y demás, el euro sigue siendo bajista, porque en sus múltiples temporalidades está siendo bajista, y nosotros le prestamos atención a lo que digan los marcos más grandes. Es más relevante lo que diga un marco semanal o mensual, que lo que diga un marco diario o de cuatro horas. Entonces, esta cola de techo, que es un patrón bajista, un patrón en este caso de continuación bajista, también se le llama en inglés la pinbar, que está haciendo una descomposición en cuatro horas de un patrón que no hemos hablado la verdad en estos webinars, nunca lo he tocado ni con los asistentes de GoToWebinar, ni tampoco con los de Facebook Live, y de eso quería hablar hoy. Entonces, vamos a ver el famoso patrón de vela envolvente, o el shakeout, y es cuando una vela tiene que ser de rango amplio, muy importante, envuelve otra. Entonces, miren cómo esta vela roja de rango amplio envuelve esta vela verde de rango amplio. En este caso, esto es un patrón de continuación, y le prestamos atención a la vela de la derecha, es decir, la que envuelve es la roja. La roja está envolviendo a la vela verde. ¿Qué podría hacer este patrón? Que si rompe este nivel de soporte, la cola de techo del marco diario se empiece a desarrollar en la corrección en precio del marco semanal. Es decir, estamos descomponiendo el movimiento con el fin de encontrar una oportunidad que funcione en el activo. En este caso, ya tenemos muchas alineaciones. Lo único que falta para que esto se pueda interpretar como una orden de venta, una sell stop, sería que rompa y haga un patrón por debajo. Entonces, vámonos al marco de una hora, que es el marco que yo más opero. Miren que aquí ya hay un patrón. Ya hay un patrón de venta. Es un poco arriesgado porque no ha roto el soporte, pero pues nada, me parece a mí. Ay, se me olvidó. Disculpenme un segundo porque a veces se me olvidó. Y esto sí es súper importante. Qué pena con ustedes. Es el aviso legal y de riesgo. Lo leo rápido para no perder mucho tiempo, pero pues esto sí es súper importante. Bueno, operar con contratos por diferencias CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Y recuerden que la información no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero, tampoco son señales. No es que lo que se diga acá entonces tenga que constituir una verdad. Simplemente es con fines educativos, ¿vale? Bien, dicho esto, ahora sí podemos seguir con nuestro análisis. Aquí yo estoy viendo ya una operación. Para los que han estado conmigo en los webinars pasados cuando hablábamos de correcciones en precio ordenadas, tenemos una. ¿Dónde está? Mírenla acá. Bueno, espérenme. Cojo el lápiz un momento. Déjenme coger el lápiz. Y les muestro dónde se está formando. Buenas noches, Juan José. Empieza a caer el activo. Hace la corrección en precio. Y podría estarse desarrollando si rompe ese soporte por acá. Un saludo a Enrique desde España. Qué bueno que te conectes con nosotros, Enrique. Me imagino que ya debe estar súper tarde. Pero bueno, súper. De pronto es que operan la... Uy, casi se me cae el micrófono por acá. Vale. Entonces, si eso se desarrolla, ya habría una posible operación en el euro. Lo que les digo. La manera más prudente de operar esto es la siguiente. Espérenme, borro esto acá. La más prudente o la más conservadora, digámosle, llamémosle la menos arriesgada, sería que el activo rompa y después de la ruptura haga el patrón, es decir, la corrección en precio bajista, y después se desarrolla. Sin embargo, puede que eso tampoco pase. O sea, a veces los activos sencillamente se van. Y nos dejan, digamos, viendo estrellitas. Entonces, para que eso no suceda, esto es un poco más arriesgado porque no ha roto el soporte, pero pues bueno, es una hipótesis. Sería plantear una orden de venta por debajo del soporte con un stop loss por acá. Ayer vimos cómo se traza este Fibonacci. Recuerden que este Fibonacci está descompuesto únicamente para medir la relación riesgo-beneficio de los activos. ¿Vale? Entonces, esta sería una operación un poco más arriesgada porque iríamos buscando el breakout o la ruptura directa del nivel de soporte. Pero bueno, tenemos mucha alineación finalmente. Y es la cola de techo del marco diario con el shakeout de H4. La alineación está bastante bien. Para los más conservadores, los que requieran, digamos, de una confirmación más, no sé, como más específica, por decirle de alguna manera, esperen que se rompa y buscan un patrón de venta. Miren que el activo tiene mucha fluidez de caída. O sea, tiene una fluidez del 7 a 1 hasta el siguiente nivel de soporte. Tener en cuenta, pues, que en esta zona de valles, en los mínimos, puede que se detenga el activo. Y, pues, tener en cuenta también el tema de los fundamentales. Les recuerden que el viernes tenemos el leo y desempleo de Estados Unidos, las no minas no agrícolas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las operaciones. ¿Listo? Enrique me pregunta que es interesante el Figo, que dónde lo puedes ver. Vale, voy a volverlo a hacer listo, porque yo sé que... Voy a hacerlo rápido para que los que están hoy lo entiendan, porque creo que ese video... Bueno, es el que hice ayer, pero no sé si ya está en YouTube. Mira, Enrique, para hacerlo un poco rápido. Tú le sacas los retrocesos de Fibonacci, que están acá. ¿Sí? A ti te va a salir, obviamente, otra cosa distinta, que es el Fibonacci normal. Le das dos veces clic en la línea roja. Le das clic derecho, propiedades de Fibo. Y te vas a donde dice Fibolevels, niveles de Fibonacci. Y mira, entonces, en los niveles van 0, 1, 2, 3, 4, 5, así en orden. Acá va Stop Loss en el nivel 0. El 1, Entrada. Le das guión, porcentaje y signo dinero para que te aparezcan estas cositas de acá, que es el precio. Y lo vas poniendo así. Después del 2, va 1, 2, 1, que es lo que te mide la relación riesgo-beneficio. Es decir, cuando el activo toque el 1 a 1, estás ganándote una vez el riesgo que asumiste. Si asumiste 100 dólares, pues estás ganando 100 dólares. En el nivel 3, pones entonces 2 a 1, y así sucesivamente. ¿Vale? Me toca hacerlo un poquito rápido, porque ya lo habíamos hablado, pero, bueno. Si no, igual ayer hablamos de eso, y ese video yo creo que queda, no sé si esta semana o la próxima semana, pero se sube a YouTube en la página de Tickmill, ahí lo pueden encontrar. ¿Listo? Vale, entonces, esta sería una opción. A mí no me disgusta para nada esa operación, porque ya tenemos varios patrones alineados, tenemos una cola de techo, tenemos un shakeout o una vela envolvente, y pues tenemos la aparición de una corrección en precio. Y pues el Fibonacci que acá trazamos, nos da precisamente los niveles a los cuales puedes llegar, y la relación riesgo-beneficio que yo voy a tomar. Recuerden que a mí no me gusta contar PIBs, ni me gusta hacerlo de ninguna otra manera, me gusta con el Fibonacci irme directamente a analizar en qué nivel estoy. Esto también es un tip psicológico. Ustedes no miren cuánto dinero se están ganando. Yo sé que si ustedes le dan control T y se van al registro de operaciones, pues ahí desaparece cuántos dólares se están ganando o perdiendo. Eso los puede afectar mucho psicológicamente. Simplemente miren la relación riesgo-beneficio que llevan. Ustedes ahí ya pueden tomar una determinación mucho mejor y tener un mucho mejor control de emociones a la hora de estar operando. Entonces, el euro, hipótesis sumamente bajista, en el marco diario está muy claro. Tres temporalidades alineadas. No presentamos sobreventas que nos impidan a operar el activo, es decir, alejamientos de su promedio móvil. La dirección de la tendencia es muy clara y la falsa ruptura podría estar mostrando una señal bajista interesante. Los que quieran arriesgarse un poco, pues ya está la operación. Se podía plantear de esa forma. Los que no, pues sencillamente esperen a que rompa el soporte y después de romper el soporte, busquen entrada. Esto lo digo porque hay muchos traders que operan con base en lo que esté haciendo el precio en el momento. Recuerden que acá son las 7, ¿qué? Son las, van a ser casi las 8 de la noche, ahora Colombia. Hay gente que, la que opera en la sesión europea, le gusta esperar a ver cómo inicia la sesión después de que abre Londres. Están muy pendientes. A mí, por ejemplo, eso no me afecta tanto. Yo puedo plantar la operación ya e irme a dormir porque yo ya tengo un control psicológico de mis emociones y ya sé que lo que riesgo, pues en caso de que llegue a perder, ya lo tenía, pues, digamos, he hecho un análisis de riesgo y ya tenía un planteamiento, ya iba de acuerdo a un plan. Entonces, hipótesis en el euro es bajista. Eso al menos muestra el análisis técnico en las múltiples temporalidades. Creo que, pues, mañana jueves no hay noticias. Momento, revisamos el calendario económico. Voy a ponerlo acá para que ustedes también lo puedan ver. Y revisamos un poco entonces. Hoy hubo decisión de tipos de interés, que ahora vamos a mirar esto en qué afectó al dólar canadiense. Mañana, ah, ok, bueno, sí, a las 5 de la mañana hay Producto Interno Bruto. Es una noticia de alto impacto, sin embargo, yo les doy, o sea, les hablo de las operaciones que yo he efectuado. A mí nunca me ha afectado un Producto Interno Bruto del euro a la moneda. Ahora, yo sé que aquí aparece alto impacto y, pues, que esto es un calendario económico muy confiable. Pero les hablo de mi experiencia. No me ha afectado, entonces, no creo que pase nada. Hola, Augusto, ya revisamos el franco. Vamos en orden acá con las divisas, pero no te preocupes que vamos a pasar por el franco. Bien, permítanme, entonces, quito este calendario y vámonos con la libra, que la libra sigue haciendo cosas interesantes, no para esta semana, pero probablemente para la próxima semana, si lo esté haciendo. Miren que la libra está rompiendo una línea de tendencia en el marco semanal, una línea de tendencia secundaria, que era muy bajista, viene de la unión de estos dos picos y se está acercando a su media móvil de 200, rompió después de la formación en P. En la libra teníamos una hipótesis y una contrahipótesis. La hipótesis principal era bajista si respetaba la línea de tendencia. No la respetó, pues entonces ahora vamos a evaluar la contrahipótesis, que era la siguiente, o es la siguiente, porque sigue siendo. Después de romper la línea de tendencia, un activo, nos decía Charles Dow, que puede entonces cambiar la dirección de su tendencia. Como lo está haciendo, ya podemos pensar en decir que la libra parece muy alcista. Por acá nos dice Edwin, Sebastián, el 75% de las noticias salen acorde al análisis técnico un año de seguimiento. Y yo le saqué 85 pips hoy a la libra. ¡Qué bueno! ¡Súper, Ramón! ¡Qué bien que hayas! Pues bueno, esta era una operación. Yo no tiendo a operar así, en plena ruptura, soy un poco más conservador, pero pues finalmente esa ruptura mostraba que el activo iba a subir. ¿Listo? Vale. Entonces, miremos el marco diario de lo que está sucediendo. Esto, vamos a subrayarlo con un rectángulo y miramos qué pasó. Esto es una formación en P muy similar a la que se dio en la Libra Yen, pues son activos sumamente correlacionados Libra-Dólar-Libra Yen. La formación en P aquí rompió, esto es un banderín alcista, se rompió y ya sabemos que después de una ruptura de un banderín alcista, pues el activo se puede ir. Ahora, ¿qué estoy esperando? Yo no lo operé porque en los marcos intradía había un poco de sobrecompra aunque hubo un patrón muy claro en el marco de cuatro horas. Este era un patrón clarísimo para operarlo al alza. Hubiera dado una relación similar a la de la Libra Yen, sin embargo, a mí me gustaba mucho más la Libra Yen, pero pues bueno, los que hayan operado como Juan Ramón, pues súper, qué bien. Vale, pero ahora, ya sabemos que el activo se dio, ahora, ¿qué podemos esperar para volverlo a operar? No quiere decir que porque ya se fue, no se puede dar una operación. Yo esperaría que el activo caiga un poco en precio, haga lo que llamamos, lo que denominamos un throwback, es decir, una primera corrección en precio que se soporte en este nivel, este nivel de soporte que es el nivel de los 1, 29, 7, 82. Me toca acercarme a la pantalla porque los números acá, eso es, yo creo que el único problema que tiene esta plataforma porque esta plataforma es increíble, uno no le puede dar suma a los números. Si eso se pudiera, sería fantástico. Pero bueno, es decir, no sé si lo haga esta semana, no sé si lo haga la otra, simplemente que en el marco diario haga una corrección y cuando pegue acá, ahí mismo, pues yo me voy a buscar una operación de compra hasta el siguiente nivel de resistencia. ¿Por qué es tan necesario que esto suceda? La razón es muy sencilla. Esto tiene que suceder porque en los marcos intradía hay sobrecompra y la sobrecompra ya es extrema. Miren que ya el alejamiento a la media móvil de 200 junto con la verticalidad impiden que el activo siga subiendo. Ahora, esto en términos de probabilidades porque es que el activo finalmente puede hacer lo que quiera, el activo puede seguir subiendo y pues el mercado hace lo que quiera, pero yo como, pues yo opero con base en las probabilidades, la probabilidad de que un activo siga subiendo cuando se aleja tanto de su media móvil de 200 pues empieza a que subo el activo, ¿vale? Acá me preguntan ¿qué prefieres la extensión de FIBO normal o la de riesgo-beneficio? La verdad, yo prefiero la de riesgo-beneficio. Si te soy sincero, yo nunca he usado el Fibonacci como un indicador de nada. O sea, la verdad, yo desde que opero hace cuatro años uso siempre el Fibonacci como un indicador de, bueno, como una medición de relación riesgo-beneficio. Sin embargo, les digo, si ustedes usan el Fibonacci y les ha servido el Fibonacci, pues sigan con su Fibonacci normal y pueden hacerlo, no sé, por conteo de pips o bueno. Finalmente, la relación riesgo-beneficio se puede identificar de varias formas. No quiero, digamos, decirles que algo está mejor que otra cosa, no. Eso ya depende de cada quien. Entonces, si les ha servido, por favor, síganlo usando. Entonces, hipótesis para la libra me parece muy alcista. Me parece que la libra al menos en lo que queda de la semana se ve muy bullish, pero un pequeño descanso, una oscilación que nos permita decir, ok, el activo tuvo un descanso y va a volver a subir. Entonces, yo la verdad, personalmente, la libra dólar la voy a dejar quieta esta semana. Ya nos dio una operación en la libra yen y estuvo perfecta, pero pues, por esta semana creo que ya la libra cumplió con lo que tenía que hacer. Los que la operaron, pues, excelente, súper bien. Bueno, vámonos a revisar entonces ahora el dólar australiano contra el dólar americano. Este activo estaba súper, súper alcista. También se debe un poco a la noticia que tuvo ayer en Fundamentales que fue la decisión de tipos de interés, pero en una clase que tuve a las cuatro con unos alumnos estábamos haciendo el análisis de este activo y nos dimos cuenta pues que el activo sigue siendo muy bajista. la multitemporalidad muestra que es bajista y miren que está ocurriendo algo en diario. El activo está tocando su línea de tendencia y sabemos de antemano que cuando la tendencia pues tiende a caer. ¿Vale? Entonces, aquí podríamos estar pensando en que el activo caiga. ¿Qué podemos pensar? Miren, y aquí les quiero aclarar algo. Para los que han estado conmigo en los webinars de colas de techo y colas de piso. Sabemos que una cola de piso pues hace que el activo pueda subir como por ejemplo esta, pero esta cola de piso de acá es simplemente absorción de compradores. Esto no es una cola de piso que me esté determinando que el activo va a subir por una sencilla razón. Esta cola de piso se está enfrentando a una fuerte resistencia que viene del marco semanal y a una fuerte línea de tendencia. No le puedo creer a una cola de piso simplemente porque apareció. Tengo que hacer el análisis de la multitemporalidad para saber cuál es la tendencia general del activo. Entonces, si ustedes me preguntan qué hipótesis tengo para el dólar australiano, pues miremos los marcos de 4 y 1 hora. Miren que el activo viene acá, empieza a caer, hoy nuevamente sube, pega y está volviendo a caer. Yo creo que si hay un patrón en H1, bueno, esta vela está haciendo súper rango amplio, pero un patrón como un máximo menor o una corrección en precio, que eso también lo hemos hablado en varios webinars, o algo así, algo que el activo venga, haga esto, pues me daría un primer indicio de que va a buscar su soporte. Entonces, me gustaría mucho ver un patrón así también. Ahora, yo, ¿por qué les hablo tanto de ese patrón? Porque finalmente es mi patrón favorito para operar, pero no tiene que ser ese, puede ser también, digamos, no sé, puede ser que el activo acá consolide en tiempo y haga varias velas y esto genere entonces una formación en B, que es un patrón de corrección en tiempo. Eso también puede pasar, o sea, no necesariamente tiene que ser lo que yo les diga. O también, no sé, si ustedes, por ejemplo, utilizan indicadores como el MACD y demás, pues guíense por sus indicadores. Yo no los uso porque me gusta analizar con precio limpio, pero, pues no importa, o sea, si ustedes se basan en eso. Por acá, por ejemplo, nos dicen, Enrique, sí, claro, es obvio lo que acá cual le venga mejor que lo use, pero es muy interesante. Ya de una vez te lo dice el riesgo y no piensas en dinero. Exactamente. Y eso, miren, a mí me sirve mucho es porque me controla emocionalmente cuando estoy arriesgando, por ejemplo, cantidades de dinero altas. Uno cuando mira en la pantalla esa vaina a moverse en positivo y negativo, pues uno a veces o tiene dos opciones. Si está en pérdida, en una pérdida flotante, uno dice, no, pues se remola ya y no arriesgo más. O si está en ganancia, o sea, si estoy arriesgando, ejemplo, mil dólares en una operación y yo estoy viendo que me estoy ganando 700 y yo digo, bueno, pues 700 dólares ya es bastante porque no la cierro. Pero lo que me dice esto es, oiga, no la cierre hasta que cumpla una relación riesgo-beneficio adecuada que como hemos hablado en anteriores presentaciones debería ser de 2 a 1 o más. Es decir, en el Pibu hasta que no toque el 2 a 1 yo no debería cerrar la operación. Claro que la puedo gerenciar y eso también lo hemos tocado. Claro que puedo mover stop loss a break-even, etcétera, etcétera. Todos los métodos de gerencia que ustedes tengan, pero deberían cerrarla después de que toquen 2 a 1 preferiblemente. Entonces, hipótesis para el dólar australiano, me parece que si hace un patrón bajista podría ser muy bearish, entonces se podría ir a vender. Yo lo veo bajista, me parece que esto va a seguir cayendo. Está muy alineado con el euro, desalineado con la libra. Lo único que me preocupa de la hipótesis del australiano es que su compañero es neozelandés está haciendo algo completamente distinto y ya lo vamos a ver. Ramón dice, yo uso el zigzag, no lo conozco Ramón, pero si te sirve, súper bien. Operé esa fundamental, estoy en venta desde el 068, esta operación está en demo para seguir el estudio de fundamentales basada en lo que tú has enseñado en la teoría de los marcos grandes. Yo no opero fundamentales, pero si a ti te funciona, excelente, te felicito. Vale, el neozelandés ya está haciendo algo muy distinto al australiano y es que el neozelandés si ustedes se van a un marco semanal, miren que, miren primero el soporte que está rompiendo. Permítanme, cojo el lápiz y les muestro con un círculo las zonas por qué traje este soporte. Un valle, dos valles, tres valles, cuatro valles. Cuatro veces desde el 2015 que el activo cada vez que toca se respeta. Entonces, lo está rompiendo cuando debió haberlo tomado como una resistencia y empezar a retroceder. Eso debió hacer, pero no lo hizo. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que, o sea, lo que yo le digo a la gente es, si el activo no hizo lo que usted quería, pues acomódese a lo que está haciendo. Ya rompió. Ahora, esta vela, claro, parece de rango amplio, pero recordemos que esa vela cierra el viernes a las cinco de la tarde hora Colombia. A cinco de la tarde esta vela va a estar cerrando. No sabemos si sí vaya a cerrar como una vela de rango amplio o si se vuelve una cola de techo o si se vuelve una vela de rango estrecho. Aún estamos en duda y eso nadie no lo puede asegurar. Entonces, si esa vela cierra el cista, sí nos daría un parámetro muy interesante para la otra semana porque nos estaría mostrando que al menos el activo podría subir hasta su siguiente zona de soporte, perdón, de resistencia con línea de tendencia a esa intersección. Pero, pues necesitamos ver qué pasa de aquí a que cierre la semana y recordemos que tenemos una noticia muy importante que es la de nóminas no agrícolas y eso puede afectar la dirección del activo. Por acá me dice Yair que está muy bajo el volumen. ¿Me pueden confirmar por favor que me están escuchando bien o de pronto por favor si me confirma para saber si le subo más porque es que acá me está mostrando fuerte en los niveles. Entonces yo escucho perfecto me dice Enrique a veces de pronto Yair puede ser tu volumen entonces por favor lo puedes revisar porque estoy viendo acá y parece que pues aquí me muestra incluso que ya estoy hablando un poco más duro de lo normal. Vale listo vamos al marco diario entonces de neozelandés lo mismo está pasando algo muy similar a lo que estaba haciendo la libra y a lo que esperamos en la libra Edwin me dice que se escucha genial vale entonces te pido porfa bueno quien me haya dicho que porfa revises el sonido y muchas gracias a todos los que me están respondiendo que se escucha bien perfecto entonces es lo mismo necesitamos un patrón una corrección en tiempo ojalá que venga y toque el soporte ahora no tiene que ser obligatorio que toque el soporte lo quisiera muchas gracias Milton que también me dice que en go to webinar está bien gracias Milton pero siempre y cuando haga la corrección en precio ya es suficiente ahora si toca el soporte pues me gustaría mucho más porque eso muestra la fuerza del soporte bien este soporte es fuerte miren que lo unimos por estos dos valles es muy muy interesante pues el soporte que está tocando pero si por ejemplo llegara hasta acá entonces hay gente que empieza a pensar a no es que Sebastián a mí me dijo que tenía que tocar el soporte no no es una condición necesaria es mucho mejor porque pues le muestra uno que el patrón se puede desarrollar con más probabilidad pero no es una mejor dicho no es absolutamente necesario que lo haga entonces hipótesis para el neozelandés yo la verdad personalmente no lo operaría esta semana esperaría hasta la próxima semana para mirar el domingo hacemos un análisis de activos que todos los domingos lo estamos haciendo 7.30pm hora Colombia y miramos qué pasó ya con un no tengo información precisa para hacer un análisis de mercado de la próxima semana porque los activos no han cerrado y de aquí al viernes pueden pasar muchísimas cosas por eso es que el análisis de la próxima semana o sea el primer mercado semanal siempre se hace cuando el mercado está cerrado ¿listo? pasémonos ahora sí al dólar canadiense que precisamente lo veíamos súper bullish estaba haciendo un patrón que yo les dije que estaba increíble pero tenía un problema y es que tenía sobrecompra en H4 ahora la decisión de tipos de interés pues es la noticia que hizo lo tumbó fuertísimo y lo hizo caer hasta su línea de tendencia miremosle en el marco diario sin embargo el activo a mí personalmente me sigue pareciendo muy alcista claro está que no lo podemos negociar porque me parece alcista ya mismo al alto hay que tener en cuenta que esa vela de rango amplio desestabilizó muchísimo al canadiense eso fue pues debido a la decisión de tipos de interés que tomó el Banco Central de Canadá el activo yo siempre les dije que era alcista siempre y cuando perdiera algo de sobrecompra este fundamental nos ayudó en algo el activo se acercó a su media móvil de 200 e incluso ya perdió toda la sobrecompra que tenía e incluso si yo me voy a una hora miren que ya se sobrevendió ¿vale? entonces esto finalmente me puede estar mostrando algo y yo les digo lo siguiente si el activo llegara es que tendría que hacerlo en H4 pero llegara a hacer algo como esto lo que pasa es que no sé cuánto se demora en hacerlo pero bueno si llegara a subir romper esto y hacer algo así yo me iría a comprarlo ¿sí? me parece que la tendencia sigue siendo muy fuerte no lo vendo porque la tendencia en múltiples marcos de tiempo es alcista y yo no soy muy fanático de operar en contratendencias no es que nunca lo haga lo he hecho pero prefiero siempre seguir lo que la tendencia me esté mostrando ¿vale? entonces si llegase a hacer algo así pues yo estaría buscando que el activo toque este nivel de resistencia ¿vale? es mi hipótesis en el activo obviamente lo haría de aquí a mañana más tardar la sesión europea porque en la en la americana del viernes pues ya sabemos que está la super noticia de nóminas no agrícolas y eso pues puede desestabilizar completamente el análisis técnico yo les decía en el último análisis que si esa P rompía la resistencia era largo pero aquí es donde voy miren por qué el análisis técnico que yo les explico la forma en la que yo opero es tan buena porque si ustedes se dan cuenta hay mucha gente que toma la decisión de comprar solo porque ven una vela de rango amplio pero permítanme les pongo un poquito de zoom esta vela de rango amplio dice no pues compre yo espero a que rompa y que por encima de la resistencia de patrón y de esa manera me curo en salud la hipótesis falló claro primero porque hubo un fundamental pero yo no estaba es decir yo no perdí dinero y eso es algo magnífico o sea si falló mi hipótesis pero yo no perdí dinero pues bueno que más da eso pasa no podemos acertarle a todas ¿listo? por acá me dice Carlos que se ve borroso la pantalla ¿me pueden confirmar porfa que se esté viendo bien? si no ya miramos entonces ¿qué podrá hacer? listo vámonos al yen y ahí estoy cambiando entonces porfa yo acá la veo normal no sé ustedes cómo la estén viendo si me pueden confirmar también los que estén en GoToWebinar también me pueden decir bueno creo que ustedes siempre ven todo súper bien vamos a ver esa noticia no agrícola ¿contra qué par es más volátil? Juan Ramón principalmente contra todos los del dólar porque finalmente es nóminas no agrícolas es el indicador de empleo y desempleo eso afecta a el andes yen afecta mucho más porque yo lo he visto al dólar canadiense el dólar contra el dólar canadiense va a subir ya se ve bien listo perfecto Carlos muchas gracias el oro claro que sí Joel ya vamos para el oro miremos que vamos súper bien de tiempo entonces no pasa nada ya miramos el oro bueno miremos el yen el yen mire el yen había roto esta línea de tendencia que yo le tengo trazada acá y claro ustedes saben que después de la ruptura de una línea de tendencia pues uno puede decir oiga se cambió la tendencia y el activo va a ser bajista pero esa ruptura finalmente fue en una corrección de precio yo me atrevo a pensar a especular que esa ruptura fue falsa fue fallida y que el activo va a seguir siendo alcista ahora necesitamos que muestre ahora también esto se debió a que los índices tuvieron una gran recuperación una recuperación importante y yo creería que esa ruptura es fallida si el activo se vuelve a ubicar por encima de esta resistencia sería muy pero muy bullish ¿listo? para que lo tengamos en cuenta ¿vale? entonces el yen yo creería hay que esperar o sea no siento que sea el momento de atacar aunque en H1 ya hay un patrón de compra sería muy arriesgado la verdad porque no está nada claro pero si alguien quisiera arriesgarse yo creo que se podría hacer algo así algo así se podría trazar un Fibonacci de esta manera y creería yo ahora es algo muy arriesgado por lo que les digo no ha roto y al no haber roto la resistencia pues en cualquier momento se puede devolver pero si alguien no sé piensa que la especulación ni es correcta y le gusta un poco más no sé no tiene tanta aversión al riesgo pues esta podría ser una posible operación en esta corrección en precio y ojalá pues se desarrolla la presión europea ahora ¿yo qué esperaría? pues que rompa y me muestre un patrón más claro por encima de la resistencia porque miren si ustedes abren el activo uy lo quité hace mucho un borrador activo acá ¿dónde queda? habría eliminado dolar listo vale si ustedes miran acá miren que bueno claro que la operación no crean que no me no me disgusta una operación así no me disgusta al igual que el euro sería por encima de la ruptura ahora lo más lo más prudente lo más conservador sería entonces esto para porque yo sé que hay muchos que les gusta a ver ruptura que esperen la o sea el mismo patrón pero por encima si lo hace estaría mucho más tranquilo y creería que se podría dar a la alza muy muy fácilmente ¿vale? sin embargo los que quieran lo digo ya tampoco me parece que sea muy loco pensar eso ¿cómo haces entradas con esa extensión de FIBO? vale es súper fácil entonces les voy a mostrar ustedes trazan el Fibonacci después se van a nueva orden ¿sí? digamos ponen nueva orden espérenme que me apareció en otra pantalla bueno acá les aparece entonces ponen por ejemplo yo siempre hago órdenes pendientes esto sería una tipo buy stop y aquí el precio ponen entrada entonces ponen ahí el precio stop loss el stop loss que les da el FIBO y el take profit pues no sé si es el 4 a 1 si es el 5 a 1 dependiendo de donde quieran tomar el beneficio le dan place bueno escogen obviamente el volumen el lotaje con el que quieran por acá me dice Joel me encantaría aprender bien cómo aplicas tu manera del Fibonacci vale voy a presionar a los de marketing para que suban el video y yo en el video de ayer expliqué muy en detalle eso Joel vale entonces yo creo que lo suben esta semana y ahí ya en YouTube lo puedes ver y lo puedes ver pausadamente y lo puedes ver tranquilo para que pues entiendas bien porque claro es un método la verdad yo cuando lo aprendí no creí que hubiera una manera tan fácil de verlo listo por ahí me habían pedido el franco suizo entonces mi hipótesis en el yen alcista el franco suizo bueno el franco suizo a diferencia del yen que pues recuerden que estos son los pares no direccionales donde el dólar se encuentra como nominador llamamos los pares direccionales a aquellos que son euro libra australiano y no zelandés esta diferencia del yen no tuvo tanta recuperación el activo en el marco mensual está en una gran lateralidad y recuerden que a nosotros los traders técnicos no nos gusta mucho las lateralidades vale como no nos gustan las lateralidades nosotros preferimos operar activos en tendencias este activo está rompiendo el activo a mí me parece que podría seguir cayendo finalmente en el semanal se ve muy alcista pero es que la caída del marco diario fue muy brusca el problema para que siga cayendo es que tiene demasiada sobreventa es decir está demasiado alejado de su media móvil de 200 y viendo la correlación con el yen no me atrevería a plantear un corto en este activo tampoco un largo recuerden hay algo que les quería mencionar el trading se puede tomar como una profesión o se puede tomar como un casito si ustedes dicen o el activo es largo o es corto eso no es así uno hace un análisis y dependiendo el análisis toma una decisión por ejemplo yo les dije en el yen a mí me parece alcista pero si no es alcista no significa que yo vaya a venderlo no si no es alcista pues no lo compro y no lo toco y no lo negocio ¿vale? porque si yo entonces digo o es alcista o es bajista se vuelve esto un casino y es muy fácil convertir el trading en un casino para volverlo una profesión tengo que acostumbrarme a mi análisis me dice Joel gracias y un gustazo poder aprender tu método he aprendido con tu manera de interpretarlo pero sabes que voy a ver todo con más amplitud y puntos de vista claro que si Joel ya subieron el video en YouTube puedes revisarlo cuando quieras muchas gracias Andrés no sabía que ya lo habían subido muchas gracias por habermelo aclarado yo creo que lo mejor para el franco suizo es dejarlo un poco quieto ¿vale? no sé yo esperaría a ver qué hace por lo menos esta semana no creo que esté mostrando nada muy claro parece bajista pero no me arriesgaría por el tema de la sobreventa no les aconsejaría entrar en un activo que tenga tanta sobreventa entonces pues yo lo dejaría un poco quieto vámonos al oro que les quería comentar a la audiencia de Facebook Live que nosotros con la gente que se conecta en el GoToWebinar porque yo estoy dándolo en conjunto con ambas con ambas aplicaciones ambos programas perdón y es que en este activo hicimos una bueno planteamos una operación en corto en contratendencia ya saben que no me gusta mucho la contratendencia pero pues bueno se dio de manera excelente y se las quiero mostrar dónde exactamente fue entonces miren el activo aquí hizo en ciclos de mercado que ese webinar lo pueden ver en YouTube yo lo di explico qué son los ciclos de mercado los ciclos económicos etapas 1, 2, 3 y 4 esto es una etapa 3 una etapa de lateralidad miren cómo hace una ruptura permítanme cojo el lápiz hace una ruptura de esta línea de soporte y sale de ahí posteriormente hace la corrección en precio y yo les decía se puede hacer un corto hasta esta zona bien vale si nosotros nos vamos a los marcos intradía los marcos de 4 y 1 hora a ver entonces vamos unos H4 eso se dio más o menos en esta zona con esta corrección en precio y se dio excelente ahora no fue una operación de un 7 a 1 fue una operación de apenas un 2, 3 a 1 pero en contratendencia yo tengo que tener en cuenta que mi stop loss debe ser mucho más agresivo mi trailing stop si es que lo utilizo debe estar siempre muy concentrado en 1 estar pendiente de la operación y 2 estar gerenciándola de una manera excelente y tomar utilidades rápido porque en cualquier momento que pasa pues la tendencia cambia y vuelve a su punto original la tendencia seguía siendo bullish entonces los contratendencia yo los ejecuto así listo para que tengan muy en cuenta esto es mi manera de ejecutar las operaciones en contratendencia el oro ahora si que análisis podemos darle bien a mi el oro me parece que está muy interesante en el marco semanal está haciendo una formación de HL o de corrección en precio bien una subida un fuerte estirón que hace una corrección en precio ordenada eso también los que no han visto mi webinar lo tengo en youtube de correcciones en precio ordenadas y profundas y esto podría estar desencadenando una posible subida hasta esta zona de resistencia esa corrección se demoró muchas semanas en darse eso es muy bueno permitió que el activo descansara y cuando vuelva a subir lo va a hacer con mucha fuerza ahora bien nosotros no somos operadores de marco semanal o bueno al menos yo no lo soy no sé si alguno de ustedes lo haga yo la verdad nunca he operado en un marco semanal en el marco diario pues el activo ha sufrido mucha volatilidad en este soporte pues empezó a rebotar no está mostrando digamos que un patrón muy claro pero en cuatro horas si está mostrando algo muy claro el problema es que no tiene mucha fluidez si yo negociara este activo en estos momentos miren que la fluidez hasta su siguiente zona de resistencia me da un 1 a 1 y acabo de decirles que uno debería buscar operaciones del 2 a 1 en adelante dos veces el riesgo que estoy asumiendo entonces debido a que no tiene mucha fluidez me parece que lo más prudente para el oro es esperar a que rompa esa resistencia y después de la ruptura buscamos un patrón que si nos permita negociarlo de buena manera ahora también necesitamos que el marco diario se alinee un poco a la subida que está presentando el marco semanal y para eso pues tenemos que esperar también un poco más entonces les recomiendo que esperemos un poco porque no tiene mucha fluidez ahora quien quiera efectuar la operación porque diga que no sé o sea tal vez no le importe tanto la relación riesgo-beneficio pues recuerde tratar de tomar beneficios en esta resistencia porque puede ser una pauta que impida que el activo siga asumiendo ¿listo? es una fuerte resistencia entonces esa es mi opinión para el oro que alguien me había pedido que lo analizara ¿listo? miremos la plata bueno la plata sufrió una muy muy fuerte caída está en una zona de soporte la verdad no sé yo digo pienso que si rompe el soporte podría ser bajista hasta esta nueva zona de soporte miremosla bien en detalle si si rompe el soporte después miren que esto finalmente sigue siendo un patrón de shakeout una vela de rango amplio roja que envuelve una vela de rango amplio verde no es mi activo favorito la verdad no sé creo que ha caído demasiado está muy vertical hace movimientos que no me parecen tan normales o bueno tan más bien armónicos es la palabra no hace movimientos tan armónicos no 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 operaría la verdad pero bueno si tengo que dar una hipótesis si rompe el soporte me parece que podría caer bien vamos a los energéticos el petróleo hoy tuvo una subida increíble rebotó nuevamente en ese esto es un patrón de doble piso un activo que toca dos veces su una zona de soporte lo podemos ver acá uno rebota viene y hace el segundo y efectivamente rebotó el activo está en una fuerte resistencia y les quiero mostrar algo generalmente cuando un activo hace una vela de rango amplio en el marco diario la probabilidad es que en H4 y H1 en los marcos intradía el activo se haya sobrecomprado vamos a ver si esta situación se cumple en la práctica entonces vámonos a al marco de cuatro horas efectivamente miren como pues hay un alejamiento considerable de su media móvil y si nos vamos a H1 también lo hay bueno claro que no fue tanto debido a que tenía sobreventa la verdad pensé que iba a ser exagerado finalmente esto se puede controlar un poco ahora lo importante acá es que después de esa vela de rango amplio pueden venir consolidaciones eso al menos me dice la teoría del análisis técnico después de una vela de rango amplio después de un movimiento extendido en velas alcistas o bajistas se pueden venir posibles consolidaciones lo cual sería muy bueno porque haría que el activo pierda verticalidad y posteriormente nos dé buenas operaciones al alza yo veo que el petróleo si finaliza de esta forma esta semana la próxima semana sería un gran activo para operar pero entonces mi hipótesis es seguir esperando mantenerlos flat en este activo pero podría estar dando oportunidades interesantes la próxima semana bien vámonos con los índices americanos que tanto han dado han dado muchísimo de que hablar en las noticias y ustedes se han dado cuenta en todos los noticieros han dicho que se viene la recesión que ahora sí hoy tuvieron una recuperación normal o sea miren estas caídas en los índices son normales porque los activos al ser oscilatorios tienen etapas de subida tienen etapas de caída y tienen etapas de tendencia lateral esto es muy normal entonces lo que nosotros esperamos en estos índices y lo que yo personalmente espero para volverlos a operar no es buscar cortos yo no quiero buscar cortos en el estándar ampus me parece que sigue siendo un activo muy alcista yo espero que esto siga cayendo que siga cayendo esto va a tomar varias semanas puede que sea una, dos, no sé tres semanas y cuando haga esto y respete este soporte se va a volver un activo muy pero muy bullish nuevamente uno va a operar en dirección a la tendencia yo les digo una cosa en el estándar ampus yo solamente una vez en mi vida ejecuté una operación en contratendencia es decir un corto una venta en corto me fue bien me saqué una relación de un riesgo-beneficio de 4 a 1 pero porque es que el patrón en diario estaba increíble pero el resto de operaciones que no sé cuántas hayan sido pero han sido muchísimas yo creo que más de unas 30 operaciones han sido al alza ¿vale? han sido al alza en el estándar ampus siempre he operado este activo al alza solo una vez la vez que les comento y bueno no va a ser la excepción si el activo sigue cayendo en precio y hace ese patrón que les estoy mostrando pues me parecería que sería un activo excelente para operar no sé cuánto se demore puede que incluso no sé de este año y esté para el 2020 pero esa es la importancia de un buen trader el buen trader es paciente y esa paciencia es lo que le permite hacer buenas operaciones y operar poco pero tener una utilidad muy buena en cuanto a su relación riesgo-beneficio ¿listo? eso es lo que les puedo decir con respecto al activo mientras tanto yo me mantendré igual flat o sea como dice la famosa expresión de Wall Street me sentaré en las manos no voy a operar y miremos entonces lo mismo va a estar pasando con el Dow Jones y el Nasdaq a mí mi favorito siempre para operar es el Standard & Poor's aunque bueno miren que el Dow Jones por ejemplo cayó un poco más ya perdió un poco más de verticalidad y ya en el semanal se ve esa caída un poco más como un poco mejor ya se ve que se está acercando pero la hipótesis es la misma esperar tanto en el Dow Jones como en el Nasdaq ¿vale? entonces bueno el Nasdaq si está muy similar al Standard & Poor's el único que tuvo como una desalineación ha sido el Dow Jones ¿por qué tengo estos tres? si son tan similares porque cuando uno me da un mejor patrón pues yo tiendo a operar ese entonces los tres son alcistas pero puede que en los marcos intradía no sé el Nasdaq me dé mejor patrón que el Dow Jones y el Standard & Poor's entonces opero el Nasdaq o el Standard & Poor's yo siempre tiendo a operar el Standard & Poor's ya es algo más como que me he familiarizado con ese índice me gusta muchísimo me ha pagado muy bien en operaciones alcistas y pues por eso es que siempre lo escojo pero bueno el Nasdaq y el Dow Jones también son increíbles bien miremos un poco a ver cómo va la economía de Europa la economía de Europa en cuanto al DAX 30 este índice mide 30 de las empresas que cotizan más importantes de Alemania que cotizan en bolsa de Frankfurt pues ya alcanzó máximos históricos en el marco mensual miren cómo ya está tocando esta línea de resistencia nuevamente están máximos históricos y pues debido a la correlación con los americanos el activo está empezando a consolidar también porque está en una zona de resistencia mensual que lo está obligando a consolidar y esto es muy bueno porque ya tenía que parar la subida estaba en sobrecompra extrema miremoslo en diario miren esto ya está demasiado vertical yo la verdad esperaría mucho más creo que le queda mucho tiempo una consolidación en el marco semanal de varias semanas una formación en P un banderín alcista una bull flag sería increíble para yo poder nuevamente negociar el activo al ATSA pero pues bueno esto va a tardar lo que les digo va a tardar muchas pero muchas semanas no sé si 3, 4 la verdad creo que este activo estará muy bueno para el próximo año para el 2020 lo mismo me imagino que estará pasando con el CAC 40 la única diferencia es que el CAC 40 ya rompió esta resistencia entonces digamos que la hipótesis acá sigue siendo muy similar a la de los americanos esperar a que caiga un poco más que pierda siga perdiendo esa verticalidad y esa sobrecompra ojalá que tocara esta resistencia vuelvo y les repito eso no es absolutamente necesario incluso por acá podríamos trazar otra no es absolutamente necesario pero pues yo esperaría que el activo subsane un poco esa gran subida que lo hizo sobrecomprarse y mantener esa pendiente tan fuerte ¿listo? el Eurostox que me imagino está súper similar entonces no voy a no voy a dedicarle mucho tiempo el Eurostox está súper súper similar a los otros lo mismo el FUD sí sí cambia un poco este sí digamos es el único que se desalinea con los los otros índices americanos la verdad pues nada es un movimiento supremamente bajista después de estas velas yo esperaría una corrección en tiempo aquí ya miren como le toca a uno empezar a alinear nuevamente soportes yo acá me toca entonces empezar a trazar nuevos soportes está pegando precisamente en esa zona de soporte y si rompe pues vamos a ver qué tanta fluidez tiene más o menos hasta acá entonces yo esperaría que pues este activo se ve muy bajista al menos en el marco semanal permítanme yo también le trazo acá en el semanal porque no los tenía tiene algo de espacio de caída no es mucho pero lo tiene entonces una buena formación en B estaría dando tal vez una entrada en corto para el índice de la bolsa de Londres recoge 100 de los valores más importantes bien el español que este este español ha dado buenas oportunidades miren por qué en el marco semanal está haciendo precisamente esa corrección en precio permítanme con el lápiz se las muestro que yo estoy esperando que se desarrolle pero nada que se desarrolle quiero que esa corrección se vaya y toque esta línea de tendencia a mí me parece que el activo lo va a hacer yo he estado muy pendiente de este activo porque nada que lo hace y es que lo espero y lo espero y pues bueno finalmente por eso les digo la virtud de todo trader es tener paciencia ¿qué estoy esperando? pues que en el marco diario bueno aquí tuvo una super caída esto aquí es una cola de piso que me estaba mostrando tal vez un posible una posible etapa alcista lo está haciendo pero bueno pues no dio patrón de compra ni en H4 ni en H1 yo esperaría que rompiera esa resistencia y por encima de esa resistencia de esta es la zona de los 9.327.42 es por encima de esa zona de los 9.000 bueno ya se me olvidó de esa zona sería muy pero muy alcista el IBEX 35 que recoge 35 valores que cotizan en las 4 bolsas de España Barcelona Bilbao Madrid y Valencia y listo vale por ahí me pidieron un activo ¿me pueden recordar cuál era? se me olvidó creo que era el canadiense Franco no me acuerdo porfa si me pueden decir yo por acá tengo ese canadiense el canadiense Yen que bueno hizo ah no 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 perdón es que eso estaba mal perdón pongo esto bien mientras me dicen cuál era el activo que alguien me pidió que revisara un activo pero se me olvidó o si alguien lo mismo quiere que revise un activo por favor nada más es que me diga cuál y ya lo revisamos canadiense Yen acá acá y ahí está bien sí canadiense Yen vale alguien tiene un activo que quiere que revise el canadiense Yen bueno mientras tanto mientras lo piensan miren que está haciendo lo mismo la corrección en precio ordenada eso es una una corrección alcista tiene una tendencia muy alcista hasta su siguiente nivel de resistencia lo que tenemos que esperar es que en el marco diario presente entonces una alineación que me permita operar cuál es la mejor forma de operar esto miren trazarle una línea de tendencia que ya estaría rompiendo buscar un patrón en H4 o sea uy eso está súper chévere este canadiense Yen también me gusta el problema es la sobrecompra de H1 pero cuando se pierda esa sobrecompra yo creo que la otra semana la otra semana esto va a estar interesantísimo entonces el domingo le damos una revisión bien exhaustiva y lo analizamos vale el eurocanadiense la Libra Yen Cristian ya la revisamos y dio un patrón excelente de compra ya lastimosamente está en sobrecompra no recomiendo comprar más te lo muestro acá se dio la compra excelente dio una relación riesgo-beneficio de 5 a 1 pero pues eso ya pasó no creo que dé más oportunidades en lo que queda de la semana por la sobrecompra el dólar Yen ya lo revisamos y ya revisamos entonces el eurocanadiense vale permítanme un segundo el eurocanadiense eurocanadiense vale el eurocanadiense está muy lateral vamos a ver que tenemos en el eurocanadiense bueno permítanme yo trazo acá un poquito de soportes y demás porque no me gusta analizarlo sin sin tener soportes y demás entonces acá hay un soporte por acá estoy viendo una zona importante de resistencia la tendencia pues está muy lateral pero tiende a ser bearish guardo la plantilla para ponerla en el diario y ya lo revisamos en el diario vale plantilla bien pues esa zona lo hizo devolver miremos que pasó en H4 bien bueno está súper bajista pero a mí me preocupa mucho esto estas extensiones no es un activo que haya operado mucho la verdad nunca lo he operado no estoy tan acostumbrado por lo que puedo ver es que es normal que haga eso lo veo bajista pero para formularte una hipótesis yo lo que le prefería sería que hiciera un patrón de corrección en precio bajista en este marco de tiempo en el diario algo así que subiera un poco para después volver a buscar el soporte ahora si tú conoces más al activo y piensas que no sé bueno espérame porque no he visto tampoco los soportes de diario si piensas que el activo puede seguirse seguir en esa tendencia tan vertical bajista pues puede ser a ver bueno si está rompiendo este soporte de igual manera no es tan fuerte tiene espacio hasta acá si este sería el soporte de verdad bueno tiene espacio de caída y lo estoy viendo muy bajista vale sin embargo pues mi hipótesis sería esperar vale se vienen no fan payrolls para ti cuál sería el parque más parque más salsa nos dé bueno pues yo no pero fundamentales la verdad les soy muy sincero yo no pero fundamentales pero si ustedes quieren saber cuál es el activo que más se mueve el franco y el canadiense el dólar franco y el dólar contra el canadiense esos activos se van a mover terriblemente de verdad van a tener volatilidades terribles por acá me dicen que el franco yen vale franco yen franco yen franco yen franco yen a ver que bueno este si se ve este si se ve bien se ve súper bullish ahí pues más o menos lo que estoy viendo vamos a ver que es algo de sobrecompra pero pues normal vale miremos esto este activo no está nada mal por acá y bueno tiene que romper esta resistencia vale eso sí es importante lo veo muy bullish pero tendría que romper esta resistencia déjame la trazo si es esta de acá y si la rompe uff sería tendría mucho espacio bueno así hasta acá pero igual eso sigue siendo mucho pero la miramos en diario espérame la miramos en diario y ya ya miramos a ver que puede estar dando a ver si está dando algo para esta semana o no en diario la plantilla ADX vale es que acá está esta zona de la P si la rompe se podría llevarla hay un poco de sobre si hay un poco de sobrecompra en H1 yo no creo que esté listo para esta semana pero si rompiera e hiciera una lateralidad en el diario me parece que estaría muy listo para ser alcista pero bueno finalmente la hipótesis es muy muy bullish el activo está muy alcista semanal está muy alcista en diario esto finalmente es un banderín alcista que desarrollarse pues sería muy alcista mi hipótesis de compra sería que rompiera o no importa si no rompe que se empiece a consolidar en esta zona a lateralizar y después si se vaya al alza eso con el fin de que pierda un poco de sobrecompra en H1 no es mucha pero pues puede afectar un poco vale muchas gracias a todos se nos acabó el tiempo entonces no no puedo seguir mirando los activos la próxima la próxima semana les prometo que reviso más voy a guardar un poco más de tiempo para revisarlos lo siento a los que no pude haberlos revisado y espero que les haya gustado mucho la clase nos vemos entonces recuerden que yo estoy con ustedes domingos lunes martes y miércoles a las 7.30 pm hora colombia listo y Uriel perdóname la próxima te prometo que revisamos el euro yen listo revisamos bien el euro yen entonces cuídense mucho feliz fin de semana nos vemos el domingo que estén muy bien hasta luego listo listo Gracias por ver el video.